Lejos de ser un periodo de declive, la mediana edad representa uno de los momentos más importantes de nuestra vida individual y colectiva. Pese a aparecer los primeros signos de la vejez, en nuestra quinta y sexta décadas de vida, los humanos estamos en uno de nuestros mejores momentos, en cuanto a salud, inteligencia y relaciones. En este capítulo, David Bainbridge vuelve a redes para mostrarnos las ventajas de gozar de los 20 años adicionales que siguen a nuestro periodo reproductivo. Y en su sección, Elsa Ponset nos desvelará algunas claves para encajar mejor esta etapa fundamental de nuestras vidas. Hace unas semanas en redes, David Bainbridge nos presentó la adolescencia como una etapa exclusiva de los humanos, cuyo papel ha sido crucial en nuestra propia evolución. Hoy dedicamos el programa a otro periodo de la vida no menos importante. Se trata de los 20 años de vida redundante, en términos biológicos, que gozamos a partir de los 40. De aquellos 20 años que suceden a nuestra etapa reproductora y que preceden a la vejez. El programa de hoy lo dedicamos a las personas cuarentonas y cincuentonas y averiguaremos por qué es tan importante este periodo. En este programa, Bainbridge nos desvelará cómo la mediana edad contribuye a garantizar el éxito de la manada y, por extensión, de nuestra especie. Afirmas algo muy importante, que contradice lo que suele esperar o pensar mucha gente. Detestan hacerse mayores porque creen que supone el fin de la vida. En cambio, tú lo que consideras el eje central de la supervivencia de la especie, sostienes que en realidad se trata de un episodio fundamental de la vida humana. No deja de ser curioso pensar así, de algo que las mujeres, sobre todo, pero también los hombres, tienen tantas dificultades para aceptar, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿Es cierto que constituye un episodio esencial en nuestra vida? Creo que sí. Si analizamos la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte, hay dos fases de la vida del ser humano de las que los demás animales carecen, y una de ellas es la mediana edad. La mayoría de animales tienen una cría tras otra hasta que mueren, los humanos no. Las mujeres no suelen tener hijos pasados los 42 o 43. Sin embargo, siguen gozando de una muy buena salud durante por lo menos 20 años más. Los hombres suelen quedarse con ellas, por lo que normalmente tampoco tienen hijos a partir de esa edad. Esto no ocurre en casi ningún otro animal, con apenas una o dos excepciones, de modo que se trata de un rasgo muy especial del ser humano. A diferencia de otras cosas que notamos de vez en cuando, tienes que admitir que se produce cierto deterioro cognitivo durante la madurez. No repercute en la vida, pero ¿verdad que existe un deterioro cognitivo? Depende de cómo midamos la capacidad cognitiva. Si medimos la velocidad de cognición, la velocidad de pensamiento, entonces sí que es cierto que se ralentiza progresivamente a partir de los 20 años. En cualquier prueba cognitiva que implique velocidad, las personas de mediana edad obtendrán peores resultados. Ahora bien, si se valoran tareas más complejas, que son mucho más difíciles de medir, tales como forjarse una visión general, una perspectiva global de la situación, planear tareas muy complejas, delegar responsabilidades en otros, todo esto se les da muy bien a las personas de mediana edad, que también destacan a la hora de cambiar la manera de hacer las cosas, reflexionar y plantearse mejoras. En las tareas cognitivas muy complejas, los maduros despuntan por encima de los jóvenes, pero la velocidad no es lo suyo, todo depende de cómo se mida la capacidad cognitiva. Es fantástico, ¿no? Según esto, no hay duda de que ahora en el mundo empresarial, en todo tipo de empresas, se buscan personas con un buen sentido de la organización, capaces de abordar distintos temas a la vez. En resumidas cuentas, personas que dominan exactamente los rasgos que sugieres que poseen las personas de edad mediana. Incluso así, analicemos aquellas señales en las que sí se puede decir, aquí se produce un declive. La primera es lo que llamamos presbicia. Luego está la elasticidad de la piel. La razón por la que me centré en la vista, la piel y la acumulación adiposa es porque son las pocas cosas que realmente empeoran al llegar a la madurez. La mayoría no empeoran. Uno sigue muy sano y tiene muy pocas probabilidades de morir en la mediana edad. Pero esas tres cosas sí que cambian. Y además suelen hacerlo de un modo súbito y muy marcado. La presbicia o vista cansada, que dificulta la lectura de cerca, es poco habitual a los 35, pero universal a los 50, por lo que se trata de un proceso muy controlado. Lo mismo ocurre con la elasticidad de la piel. En mi caso noté el cambio a los 39 en un momento muy concreto. Creo que el hecho de que este tipo de cosas ocurran en momentos tan marcados demuestra que forman parte del desarrollo que tenemos programado. Llevamos codificados estos cambios a una edad concreta. No se trata de ninguna degeneración, sino que están programados para ocurrir en ese momento. Los indicadores de que nos hallamos ante las puertas de la madurez suelen manifestarse en la mediana edad. Por poco que nos gusten, estos signos no son en absoluto sinónimos de declive. La mediana edad es mucho más que esto. Veamos algunos ejemplos de lo que sucede en esta etapa. Alcanzamos nuestro auge cognitivo. Aunque nuestro cerebro no sea tan ágil como en otras épocas, en la mediana edad somos más diestros al planificar, al llevar a cabo proyectos a largo plazo, al seleccionar información relevante y al coordinar tareas. En resumen, maximizamos el conjunto de habilidades que denominamos sabiduría. La salud mental se estabiliza. El momento en que mejor gestionamos nuestras emociones es en la mediana edad. Es en los 40 y 50 cuando nuestra capacidad de encajar los baches emocionales y resartirnos de su efecto llega a su cénit. En cambio, los adultos jóvenes son más propensos a sufrir problemas mentales y a los ancianos les cuesta más recuperarse de los trastornos. La pareja se consolida y el sexo se reinventa. Las evidencias indican que en la mediana edad las relaciones son más robustas de lo que se cree y los líos de pareja y las aventuras menos relevantes de lo que predicen los clichés. Es más, aunque la fertilidad decaiga, los humanos de mediana edad son muy activos sexualmente. El acto sexual es muy breve en la mayoría de los animales, pero en humanos puede ser extremadamente prolongado y placentero. Esta lentitud dice mucho de la parte social y psicológica del sexo y es por este motivo por el que en la mediana edad se sigue practicando. Creación y destrucción conviven. La mediana edad es un pulso entre las fuerzas de formación y deterioro. Pese a manifestarse los primeros signos de la vejez, durante esta época todavía nos desarrollamos y cumplimos con nuestro manual de instrucciones genético. El declive de la senescencia todavía tendrá que esperar unos años para ganar este pulso. La cultura se transmite. Los humanos difundimos cultura a nuestra descendencia y nadie lo hace mejor que las personas de mediana edad. Cuidamos de nuestra prole y les transmitimos conocimiento e información útil para la vida. Otras especies lo hacen, pero ninguna como la humana, y ahí puede que esté parte del éxito evolutivo de nuestra especie. Sin embargo, y pese a todo, la esperanza de vida en esa edad es la que solía ser. Es decir, lo que dices es fantástico. Según los médicos, y mi padre era médico, es cierto que dicen que los que tienen 50 o 40 años tienen muy pocas probabilidades de morir. Parecen sanos. Al parecer, se está descubriendo indicios arqueológicos de que hace 5.000 años las personas de mediana edad tenían más o menos la misma esperanza de vida que ahora. Sí, el caso es que se suele hablar de la esperanza de vida, que es el número de años que se espera que vivas al nacer. Sin embargo, se trata de un resultado muy extraño, porque si vives en una sociedad en la que muchos niños mueren antes de cumplir los 5 años, si dos tercios de los niños fallecen antes de los 5, entonces la esperanza de vida es de menos de 30 años. Sin embargo, durante toda la historia de la humanidad, quien llegaba a los 15 o a los 20 tenía muchas probabilidades de sobrevivir hasta los 60. Ha sido así durante toda la historia de la humanidad, incluso durante la prehistoria. Si miramos los fósiles, las pruebas apuntan a que si se sobrevivía a la infancia, era muy probable llegar a los 60. Lo único que ha cambiado recientemente es que después de los 60 años se mantiene la salud durante más tiempo. Eso es gracias a la medicina. Dicho lo cual, vivir hasta los 60 siempre ha sido posible. Es un fenómeno natural. Y el periodo entre los 40 y los 60, en el que todavía se conserva la salud pero no se tienen hijos, es exclusivo del ser humano. Hay una cosa que descubrí hace unos días, y es que según un programa de investigación realizado en Latinoamérica, por cada hombre o mujer casada, fácilmente encontramos alrededor de 1,3 personas de mediana edad con un papel importante, que ayudan continuamente a los que tienen hijos. Es decir, si no fuera por estas 1,3 personas de más, no podríamos cuidar a los niños, ni educarlos, ni podríamos viajar. Sí, sí, realmente es la clave de la vida humana. Cuidar de nuestra descendencia, cuidar de los niños. Se requiere tanto tiempo. 20 años, tal vez. Sí, quién sabe. Durante todo ese tiempo se necesitan tantísimos cuidados, tantísimas calorías, tantísimos alimentos, que como dices, hacen falta personas adicionales para lograrlo. Se necesita una madre, un padre, y... Pero también es preciso el apoyo de una sociedad enorme. Ciertamente no existe ningún otro animal así. El cuidado de los padres es importante en los mamíferos, pero no tanto como en los humanos. Gran parte de la vida se basa en eso. Me parece que por eso tenemos la edad madura, porque si llegas a los 40 o a los 42 y ya tienes hijos, lo mejor que puedes hacer es centrar tus recursos en ellos. Es verdad. Por eso dejas de tener más hijos. Sale más a cuenta cuidar de los que ya tienes que tener más. Es un fenómeno más marcado en las mujeres, pero creo que también es aplicable a los hombres. ¿Tiene algo que ver con la menopausia? Es decir, si no fuera por esa interrupción de la fertilidad, entonces... Mira, Eduardo, lo sorprendente es que las mujeres están biológicamente programadas para dejar de concebir niños. La edad media de la menopausia se sitúa en torno a los 52, pero la mayoría de mujeres son bastante poco fértiles a los 42. Está programado biológicamente. Los hombres tienen una situación un poco más complicada porque, obviamente, pueden escoger. Lo que añade una serie de elecciones a la reproducción humana. Se queda el hombre con su pareja o la deja e inicia una nueva familia. Pero también suscita la tensión contraria, porque las mujeres, conforme se acercan a la menopausia, también se sienten presionadas. ¿Deberían engendrar un niño con otro hombre genéticamente superior y que sus parejas les ayuden a cuidarlo? Así pues, la menopausia, como es distinta entre hombres y mujeres, en realidad los hombres no tienen menopausia, la andropausia no existe, crea un conflicto entre lo que quieren ambos sexos. Hay una cosa que me gusta y que siempre me hace reflexionar. Si analizamos cualquier otra especie animal, constatamos que están programados con conocimientos desde el principio. Lo he visto con mis perros, por ejemplo, o con algunos pájaros. Crecen con todo el conocimiento que necesitan para vivir. Mientras que nosotros, los humanos, somos como una especie de tabla rasa. No hay nada. Exacto, exacto. Estamos en un extremo. En el otro están los animales que jamás ven a sus padres. Por ejemplo, la tortuga, la tortuga marina. Las crías nunca ven a sus padres. Es más, casi nunca ven a una tortuga adulta. Todo lo llevan ya codificado y programado al nacer. Nosotros estamos en el otro extremo. Contamos con una cosa llamada cultura que no se limita al arte y al lenguaje, sino que incluye la tecnología, la ciencia, la faceta más social del ser humano, pero nacemos sin ella. Venimos con algunas cosas. Claro, creo que contamos con una personalidad, con una capacidad enorme de aprender, pero poca cosa más. Probablemente, venimos también con emociones, de las que no nos hemos preocupado hasta hace muy poco. Y ahora muchísimos psicólogos y neurólogos se dedican a estudiarlas. Pero es verdad todo lo que dices. Sí, y lo curioso es que parece un sistema muy arriesgado. Transmitir toda la conducta a través de los genes resulta muy seguro, mientras que la idea de que cada generación deba transmitir la cultura parece un sistema muy peligroso. Una sola generación perdida significa el final. En efecto. Pero nunca pasa, porque lo transmitimos todo compulsivamente. Hará cosa de dos años. Entrevisté aquí, en redes, al experto en demografía, James Wopel. Wopel nos reveló, entre otras cosas, la tendencia al alza de la esperanza de vida. En concreto, cada década, la esperanza de vida de los humanos se estira dos años y medio. Y ello se debe al avance del conocimiento científico y tecnológico. Así, desde el último siglo, los humanos contamos con 40 o incluso 50 años extra, no reproductivos, para dedicarlos a nuestras cosas, a generar conocimiento y a transmitirlo. Hoy, David Bainbridge nos ha enseñado que los primeros 20 de estos años de vida redundante los traemos al mundo de serie, escrito en nuestros genes y que nuestros antepasados del neolítico ya gozaban de estas dos décadas adicionales. La mediana edad forma parte de nuestra biología, y debemos aprovecharla al máximo y no percibirla en absoluto como algo negativo. David, tengo una pregunta que te puede parecer algo tonta. Todos hemos oído que las personas maduras, a mi edad, por ejemplo, y tengo más de 70, nos volvemos más infantiles de lo que solíamos ser. También se supone que nos fijamos en personas mucho más jóvenes. Y todavía hay algo más que denominas reorganización intrapsíquica. ¿De qué se trata? ¿Es verdad? ¿Y qué quieres decir con esto? ¿Qué caray quieres decir con todo eso? Todo parte de una historia que creo que se inventó en Estados Unidos en la década de 1960, la crisis de la mediana edad. Se piensa que afecta en especial a los hombres, y está muy en boga. Nunca se ha definido bien, así que intenté definirla. La primera idea era que los hombres empezaban a buscar chicas más jóvenes. La segunda, que hacían cosas infantiles como comprarse un coche deportivo o una moto. La tercera idea era la reorganización intrapsíquica, que consiste en una sensación muy profunda de duda acerca de uno mismo, autoanálisis y depresión. Pues bien, tras haberlo definido, empecé a analizar cada uno de los componentes y resulta que en realidad no son ciertos. Pensamos que la crisis de la mediana edad sucede a los 40, pero tenemos la misma probabilidad de hacer esas cosas a los 30, 50 o 60. Y las mujeres también tienen la misma probabilidad de hacerlas. Las mujeres que salen de una relación y buscan otra pareja suelen acabar por lo general con parejas más jóvenes. Vamos, exactamente lo mismo que hacen los hombres. Así que es humano, somos así. Así somos los humanos. Los adultos, no solamente cuando tenemos 43 años, como yo. que es la edad que tengo. ¿Qué edad tiene la gente de mediana edad? 40, 50, 45, 46, diría unos 40, 45, 50. Dice David Bainbridge que cuando nacemos necesitamos adquirir habilidades, conocimientos y costumbres de forma constante para poder sobrevivir. Y que llega un momento en el que este aprendizaje de la vida está sobre todo en manos de las personas de las personas de mediana edad. Por ello, en las oficinas, en las obras y en los campos deportivos de todo el mundo, las personas de mediana edad asesoran y orientan a los niños y adultos más jóvenes. Y también suelen gobernarles. Es decir, que a pesar de lo que solemos pensar, la mediana edad no es el final de la juventud, es la culminación de la especie. Es así. Vamos a verlo. ¿Qué tienes ahora que no tenías entonces? Tengo menos estrés. Menos estrés. Tengo más libertad. ¿Cuál ha sido la edad mejor de tu vida? Creo que empezó a partir de los 50. Uno creo que llega a esta edad o se amarga con la vida y las excepciones o llega a una edad de plenitud, de satisfacción, le da importancia a lo que realmente tienen. Solemos pensar que no hay etapa más feliz que la juventud. Pero curiosamente algunos estudios revelan que de media una persona madura es más feliz que un adolescente. Esto que han llamado la curva de la felicidad. Para los investigadores que desarrollaron esos estudios, la vida es como una curva. Cuando estás en esta pata de la U es cuando eres un adulto joven y aquí eres generalmente feliz aunque estés muy estresado. Con el tiempo llegas aquí abajo, en torno a los 46 años. Es el punto más intenso de preocupaciones, responsabilidades y tristezas. Pero a partir de aquí las cosas vuelven a mejorar y si lo haces bien tienes posibilidades cuando llegas a la otra pata de la U de ser más feliz que cuando tenías 30 años. Si en la edad madura tenemos tantas cosas a favor ¿por qué existe el temor a la crisis de la mediana edad en los países occidentales? Porque estamos sometidos a inercias personales importantes y a la vez también a estructuras sociales potentes. Esto me asusta que nunca he visto tanta gente que ha estudiado y no puede trabajar lo que ha estudiado como aquí. No obstante la crisis de la mediana edad también podría ser un truco de la naturaleza. El cerebro nos estaría retando para que aprovechemos nuestros recursos y que no cesemos de mejorar nuestras circunstancias hasta el final de la vida. Y esa es una idea cuanto menos motivadora. Soy ingeniero originalmente ¿De dónde eres? De Suiza de Zurich he trabajado como ingeniero inventando máquinas y más tarde he tenido que reestructurar empresas. Esto me costó bastante salud y nervios y siempre me hubiera gustado trasladarme al sur país latino para vivir mejor para vivir mejor ¿Y a qué edad has cambiado tu vida? Hace siete años y venimos aquí a mirar me gustó lo que he visto y hemos decidido al final qué trasladarnos. Como cuando estaba en Suiza he encontrado el óseo mi óseo que era la cerámica. Cuando he venido aquí ya sabía que si vengo aquí abro una escuela de cerámica. ¿Ha sido muy difícil? Mira hay que saltar hay que saltar hay que tener ganas no hay que pensar demasiado si piensas mucho no te mueves. Así que hagamos un ejercicio de visualización para ampliar nuestras fronteras a partir de la mediana edad. Busca un lugar tranquilo acomódate y cierra los ojos. Elige una imagen de ti mismo que te guste y obsérvate. Imagina que de tu imagen salen haces de luz que se convierten poco a poco en palabras. No tengas prisa y disfruta y disfruta del momento. Esas palabras que ves son algunas sugerencias de tu inconsciente de talentos y habilidades que podrías explorar para crecer en cualquier ámbito. Por ejemplo pintar aprender un idioma aprender una técnica útil para tu profesión atreverte con alguna afición que todavía no hayas podido desarrollar. Mientras estamos vivos crecemos y cambiamos. Creo que siempre estamos en fase de transición y de aprendizaje. En nuestra cultura sin embargo no se ve el cambio como algo positivo. Se supone que siempre hemos de aparentar 25 años vivir en el mismo lugar y aferrarnos a un solo trabajo o carrera. Pero la vida real no es así. es que estamos inmersos en el baile del cambio. ¿Te resistes al cambio? ¿Qué le dirías a una persona de 24 o 25 años? Lo que le he dicho la mía que salga y trabaje fuera y que no tenga miedo. El sentimiento es muy importante que no se tiene que ser tan cerebral por sí no voy a hacer esto por sí por sí. Tienes una vida y hay que hacer cosas y después no existes más entonces mejor hacer algo. Hasta el último día de nuestras vidas estamos programados para aprender y para cambiar. No es magia es inteligencia emocional. Porque el Arcebras tiene en rayas. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!